Buen día gente, ya me estoy yendo de acá de La Paz, paré en el Hotel Portal de Río, bueno, bonito, no tan barato, pero bueno, era lo más o menos bueno que había acá en la ciudad de La Paz, ahora tengo que correr un poquito la moto porque está medio grabadita acá. Estuve, como les decía recién, parando en este hotelcito, Portal del Río, bueno, bonito, no tan barato, pero está bueno. Está bueno, recomendable, tiene habitaciones, planta baja, primer piso, segundo piso, no sé, para allá está la costanera que fuimos ayer, en el video anterior, y tiene estacionamiento de atrás, el barcito ahí para estacionar, todo muy coqueto y muy lindo. Así que bueno gente, nos vamos ya de La Paz, acá en Entre Ríos. La idea hoy es cruzar a Corrientes y llegar a la ciudad o pueblo de Concepción, así aparece en Google Maps, pero se llama Concepción del Guayarete. Concepción del Guayarete Corá, es el léxico del orto. Así que bueno, esa es la idea. Buen día. La gente es muy amable acá en este pueblo, la verdad, en esta ciudad. Muy bien la paz, y acá en La Paz, agradecido a toda la gente de La Paz, con la que estuve hablando ayer y dando vueltas y demás. Bueno, en el rato que estuve, tampoco es que estuve horas acá, esta es la iglesia catedral que les mostraba ayer, ayer en el video anterior. Allá donde dice Hotel Milton, es otro hotel un poquito más al lado, en la planta baja, ahí estuve cenando anoche. La verdad que muy rico comí ahí, un pollito con papas, pero bueno, de acá nos tenemos que ir. Allá, acá dice salida, puerto, informe, museo, o sea que acá en esta, en Sáenz Peña, tenemos que doblar, nadie por allá. ¿Me recuerdo? Ahí es domingo, domingo 15 de septiembre, bien tempranito en la mañana, no, tampoco es muy temprano. Pero para un pueblo del interior, un domingo a las 9 de la mañana es temprano. Ah, mío, como está la ruta, hay un poco de viento cruzado, y esto es para la gente de Vialidad Nacional, que depende, que no sé bien ahora de qué ministerio, pero por favor prestemos un poco de atención a esta ruta, tal que la ruta nacional número 12, hay algunos pocos tramos que está bien, pero hay muchos. No, 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 necesita urgentemente manutención. Bueno, señoras y señores, recién me paró un poli, le pido registro, cédula, todo tranquilo, porque me parece, pero mirá esto, mirá, mirá qué belleza este río, esta playa, ¿sabés por qué? ¿Por qué es esto? Porque, señoras y señores, recién paseo el río Curupí, esto quiere decir que estamos en Corrientes, sí, sí, sí. Entramos oficialmente en la provincia de Corrientes, porá. Ya estamos entrando a Esquina, ya en Corrientes, como tiene que ser acá el asfalto, está hermoso, radiante el asfalto, entrando al pueblo, pero desde el pueblo, o la ciudad, hasta el límite entre ríos, ala, ala, sacando uno, dos kilómetros, está más o menos bien, transitable, después el resto, horrible, una cosa horreta. Acá la ruta empieza a ponerse un poco intensa, pero recién pasé un puente, un lugar que se llama Arroyo Guazú, y me sorprendió, por las playas de arena que tenía, y esto es todo así, y después a lo lejos, hay un puente gigante, que no sé si lo cruzo yo ahora, o es un puente viejo que estaba al costado, pero por acá tengo que ir tranqui, porque la ruta está fiera. No, teóricamente yo cruzo por el puente este, pero, mi amor, allá hay una tropa de... de caballitos, y mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá la plaza de arena que tenés allá. No, esto es... Y la gente no se puede perder esto, porque la ruta se está en mal estado. Mirá lo que es el camping este, mirá lo que es esto. Sé que esto no lo tengo que hacer. Pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Acá la gente viene a pescar, y esto está hermoso acá. Viene a pasar el día. Mirá lo que es esto. Una locura. Una locura. Y estamos a... No sé, 10, 20 kilómetros de esquina. En una ruta que... Repito. Está en mal estado. Gente, por favor. En realidad. Y los que no conocen esto, no podemos no conocerlo porque la ruta no está en estado. Paso Santa Rosa. Para que agenden, eh. Paso Santa Rosa. Ya estamos afuera de Goya, si uno quiere ir para Goya, tiene que ir para el chat. Pero estamos... Haciendo todo... Como si fuera una circunvalación. La dos se pega la vuelta. A Goya. Voy a comenzar con muchos motoviajeros. Acá parece que fuera como un aeródromo o algo así. Voy a comenzar con muchas motos. Motos chicas así como esta no. Pero motos... Motos... Muchos señores... Señoritas... Gente que está viajando. O que salieron a dar una vuelta. Pero bastante, muchos me han saludado. La gran mayoría. Creo que uno solo. Ponerle de 20 que crucé. 6 y 20. Mira. Muchísimo. O sea, son de Corrientes o son de acá de Goya. Son de esquina y están volviendo. Vaya uno a saber. Gente, 12 y 20. De mediodía, estación de servicio. Espero que la cafetería o el food de este esté abierto. Porque si no, estamos en serio problemas. Y aquí voy a parar. Mira. Justo los que había cruzado allá. Están acá. Porque hay que venir por acá. Todas esas motos me las había cruzado en... ¿Cómo es? Ahí en la esquina. Yo, por lo pronto... Primeramente... Primero lo primero. Voy a almorzar. Primero lo primero. Como quien no quiere la cosa... Vamos a almorzar. Estoy en una estación de servicio en Penifén. Full en Goya. Para comer. Vamos a ver qué onda acá. La comida. Está bien. Está todo bien. Cerca del mediodía. Va. Ya al mediodía. Voy a quitar. Un poco más de... Mediodía de viaje. Así que vamos a darle. Bueno amigos. Ya salimos... De la estación de servicio. Donde paré a cargar nafta. Llené tanque. Comí algo. Almorcé. Acá en la hermosa ciudad de Goya. Ah, en las afueras de Goya. En Corrientes. Va sobre la 12. Que hace como una circunvalación. ¿Sí? Después para ir para... O sea, tengo dos opciones para ir para el lado de Concepción. Sigo por la 12 y doy toda una vuelta. O corto por la 27 pasando por Bellavista. Corrientes. Como dice, creo que es un tema de... ¿Cómo es? De la nueva luna. Y estoy preguntando tanto ahí en el comedor. O sea, en el full de YPF. Como en la... En la plaza. El placer. Le dije... Mirá, tengo que ir para acá. En la canchita, ¿eh? El estadio. ¿Le conviene seguir por la 12? O corto por la 27. Por adentro. Y me dijeron... No, no. Andá por la 27. Digo... ¿Está mejor la 27? Sí. Así que bueno. Vamos a hacerle caso a la gente de acá. Porque son los que conocen. Yo... Es la primera vez que vengo por estos lados. Así que bueno. Vamos a hacerle caso a los lugareños. A los oriú. A la gente de acá. Mirá lo que son las cosas. La chica que me atendió ahí. Una de las chicas que estaba ahí. Había un chica y una chica. Había un chica y un chica. Una chica y un chico ahí atendiendo. En el full. Y la chica de Tigrera. Alquiler. Alquiler va ahí. Cerca de las vías. Ahí en Guareche. Las vías. Tegra centro, centro. Pero centro, centro, centro. O sea que yo en esta rotonda tengo que dar la vuelta. Y seguir adelante y para allá. Para pasar por Bellavista. No hay cerca de San Miguel en la zona norte. Si quiero ir para el lado de Guareche, centro. Allá. Palomitas. Mis bellas palomitas. Mis blancas palomitas. Así que bueno. Tenemos que agarrar por acá. La Valle 15. Santa Lucía 23. Corrientes 226. Bueno. Como dije ahí. Seamos. En Bellavista. Corrientes. Estamos entrando. No estamos en el centro de Bellavista. Pero bueno. Estamos en Bellavista. Corrientes. Tengo que agarrar. Por acá. Así decía el cartel. Teóricamente. Esta es la ruta. 118. 128. Una cosa así. Puta. Puta nacional. Puta nacional. Saladas. Nueve. Buricuyá 55. Seminele 128. Saladas. 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 Ya estoy llegando a un pueblito que se llama, como dice ese cartel de Arnoza, dice ahí, Santa Rosa, que no es la capital de La Pampa, obviamente, es un pueblo hermoso, muy beso y que está aquí en Corrientes. Cuando pase cruce Santa Rosa, pero ahora voy a parar una estación de servicio que hay acá, a cargar nafta y a comprar algunos víveres, cuando pase la estación de servicio hay una ruta, que es la provincia de 6, si mal no recuerdo, y tengo que ir para allá de ahí unos 29, 30 kilómetros hasta Concepción. Ya estamos, prácticamente ya estamos. Si veo cada vez más casetas cerca del costado de la ruta, y más casas por el salario lejos, sí, unas antenas y demás cosas, significa que, señoras y señores, estamos próximos a llegar a Concepción del Yaguareté Cora. Linda la ruta está acá, la verdad, linda, linda, linda la ruta, el asfalto, un par de parchecitos había al principio, pero después, 10 puntos la ruta, 10 puntos la ruta. Allá hay un cartelón que dice Concepción. A ver si, de alguna manera, puedo parar a sacar una foto, con el motociclo. Mucha gente. Mañana, pasado, cuando me vaya, pasado. Venido gente a Concepción del Yaguareté Cora. Estamos, ya, en Concepción, sí, sí, en la terminal de Opnibus, de Opnibus Prime, y, como no es todo, asfalto, acá en Concepción, lamentablemente vamos a tener que hacer algunas cuadritas de tierrita, para llevar al farmacentro cerrado. Yo, que quería comprar algunas cosas, necesitaba, por ahí, comprar algunas cosas. La sonesta, mi abuelo, Manuel Ramírez, en una farmacentro. Bueno gente, ¿cómo les va? Ya estoy en Concepción del Yaguareté Cora, ¿sí? En el hospedaje, es una casita, tipo hospedaje. Acá está, la Meteor, un espectáculo como anda la moto, la verdad, el pueblito hermoso, buenísimo, los perros, por todos lados. Mañana, mañana, excursión a los esteros a liberar. Ahí nos vemos. Bueno, ya estamos en la plaza principal de acá, de Concepción. Plaza Tambor de Tacuari. Y la verdad, que la placita está, muy linda. Tiene toda una callecita, así, con una, todo pintado de color rojo. Los arbolitos, también todos, bien, así podados, bien armados. Y allá enfrente, allá, está la iglesia principal. Bueno, porque recién pasé por una capillita, pero, la iglesia principal, ¿qué te parece? Y tiene esta, pequeña, glorietita. Y acá, los amarillos, los que van al centro, amarillos, los que dan al lateral, o sea, todos rojos, y demás. Y este, es el monumento al tambor de Tacuari. Y esta, al lado de la escuela primaria, esta es la iglesia principal de acá de Concepción. Muy linda. Y acá tenemos, un monumento a los caídos de Malvinas. Muy bonito también. Y esto, amigos, es, digamos, el centro. Por allá tenemos más hospedajes, otro hotel más por acá atrás. Un monumento a los caídos de Malvinas. Un monumento a los caídos de Malvinas.